¿Qué es la plataforma? Se trata de un esfuerzo, yo diría, único de su tipo, con un esquema muy moderno, que además tiene un potencial de viralidad enorme respecto a la difusión de esta información, de manera muy entretenida, con un involucramiento intenso de los usuarios. Y para nosotros, evidentemente, se trata de un proyecto que reviste grandes atractivos. De hecho, el banco es uno de los usuarios pioneros de esta plataforma, así que estamos muy a la expectativa y ya comenzamos a ver algunos resultados positivos. Así que, muy entusiasmados con este emprendimiento, esta iniciativa tan especial, tan creativa. Muy buenos días. Permítanme compartir con ustedes una historia. Abril del año 1992, ciudad de Los Ángeles. Un juez acaba de declarar no culpable a un grupo de cinco policías que fueron descubiertos a través de video, dándole una salvaje voltiza a un miembro de la comunidad afroamericana. Durante los próximos seis días, una turba indignada por este hecho tomará la ciudad, destrozos por donde quiera, más de 50 muertos y 2.000 millones de dólares en pérdidas. Esta multitud no dejó nada a su paso. Absolutamente nada. Salvo una sola cosa. Ninguna de las tiendas de una famosa cadena americana fue siquiera tocada. ¿Qué nos detuvo? Pues, la poderosa imagen de un payaso. Resulta que Ronald McDonald y la Fundación McDonald, a la que está asociada, transmite en el imaginario americano, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, la idea de una población socialmente responsable. La proyección de una imagen socialmente responsable es así de poderosa. No solamente en épocas turbulentas como las que le ha dado de contacto, sino sobre todo en épocas de paz. ¿Cuándo, por ejemplo, 8 de cada 10 consumidores seleccionan tu producto y no el de tu competidor? Porque tú apoyas una obra de responsabilidad social con la que yo me siento identificado. El mercado, en general, demanda de las empresas un buen comportamiento corporativo. Sin embargo, las mismas empresas siguen usando los medios tradicionales y los mismos medios y lenguaje que creaban hace 50 años atrás. En ando y en ando dijimos, ¿por qué no modernizamos el lenguaje de este canal para crear una plataforma de difusión de obras de responsabilidad social que pueda cerrar esta brecha entre lo que el mercado pide y exige y la imagen socialmente responsable que las compañías quieren proyectar? Es más, pusimos la valla un poco más alta y dijimos que sea un producto que además permita que la audiencia conozca de las obras de bien que ejecutan las empresas, pero que además puedan participar en ellas y que pueda servirnos para compartir esta información con muchos más usuarios. De hecho, en ando y en ando aprovechamos de ser una plataforma digital para contarle a los usuarios a través de videos y de imágenes las obras de bien que efectúan las compañías. Pero además, nos encargamos de verificar que el mensaje que queremos transmitir haya llegado correctamente a nuestros usuarios. De hecho, también alentamos la participación para que los usuarios sientan que, con su colaboración, ellos también pueden decir, yo también ando ayudando. Hay una serie de actividades digitales que están incluidas como parte de la plataforma. La gente puede opinar, puede proponer, puede alentar. Hay una cantidad enorme de actividades digitales que los usuarios pueden ejecutar, como en esta en particular. Por cada actividad digital que se ejecute, además, los usuarios reciben la recompensa, puntos y esquemas virtuales que apoyan la participación de los mismos, a través de medallas o de trofeos, haciendo más divertida incluso la participación dentro de esta plataforma. Por último, le damos a los usuarios la posibilidad de multiplicar el poder de su ayuda, difundiendo esta información y estos contenidos dentro de su red de contactos, usando las redes sociales más conocidas. De hecho, ando ayudando a representar un producto único, esto no se puede lograr con medios de comunicación tradicionales. Y esto demuestra que la difusión de obras de responsabilidad social puede ser divertida, moderna, eficiente, y además puede representar una importante fuente de ingresos y de negocio, que para eso estamos acá. Los ingresos vienen dados fundamentalmente por tres elementos. Primero, por campañas. ¿Qué son los aportes que efectúan las compañías para que a través de la plataforma podamos difundir las obras de responsabilidad social que ellas ejecutan? Eventualmente, si las compañías no tienen los contenidos multimedia, nosotros podemos apoyarlas para darles el paquete completo. Y por último, tenemos también un esquema de cobro por el que les damos a las compañías la posibilidad de insights en marketing, que puedan saber quién es central, qué características demográficas tienen, qué actividades se ejecutaron y cómo viralizaron la información que está contenida en la plataforma de Ando Ayudado. En el año número uno de operación, esperamos obtener ingresos por 167 mil dólares e ir creciendo progresivamente hasta llegar, como dice la canción, a nuestro primer millón al finalizar el tercer año de operación. Este modelo de negocios ha sido probado en otras latitudes, con muy buenos resultados, más del 36% de eficiencia en comparación, simplemente para nombrar una cifra, en comparación con publicidad estática, por ejemplo. Tenemos un equipo, me lo olvidé con decirlo, que junto a un excelente grupo de mentores, reúne el conocimiento y la capacidad para hacer de este un producto exitoso. Y de hecho ya tenemos dos importantes clientes trabajando con nosotros, que han comprado espacios en la plataforma. El Banco de Crédito y Telefónica de Perú ya están empezando a capitalizar la inversión que efectúan en términos de responsabilidad social, gracias a Ando Ayudado. Tenemos el producto, tenemos el equipo, tenemos a los clientes. Lo que buscamos es convertirnos en la primera agencia de marketing interactivo especializada en responsabilidad social de Latinoamérica. Y para eso, estamos iniciando esta ronda en la que esperamos capturar 255 mil dólares de capital, que nos permitirá tres cosas fundamentales. Primero, hacer crecer el equipo para llevarlo a esta nueva meta. En segundo lugar, hacer crecer la plataforma para que no solamente se difunda a través de web, sino que además la gente a través de sus dispositivos móviles pueda también ejecutar esas actividades y ganar puntos. Y por último, usaremos estos 255 mil dólares para iniciar nuestra ansiada expansión regional. Para que no solamente en el Perú, sino que en el resto de Latinoamérica se pueda decir, yo también ando ayudando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.